Yo no tengo que hablar de nadie, yo no tengo que hablar de nadie porque yo, si hubiese estado en las decisiones de, si yo no estoy en las decisiones de mis amigos y mis amigos no cuentan conmigo para sus decisiones, como yo no cuento con, no tengo que contar con mis amigos para mis decisiones. Échate esta. ¿Qué está pasando? Dicen que viene ahora a la ONU. Si viene a la ONU tenemos que recibirle una pila de cubanos ahí, ¿eh? Gritando. Y no sé, lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo tenemos que haber, no sé, 10.000, 20.000 cubanos ahí. Ni cagære. Del que ordenó fuego contra la familia de Eri Bari. ¿Y que tienes amigos presos? Y tenemos muchos amigos presos. Si a él realmente lo dejan entrar aquí a la ONU, yo voy a sacar mi pasajito en estos días para ir a... para irle la visita, ¿eh? Para que la gente, para que los medios que van a estar corriendo, la verdad esa que van a estar haciendo en la ONU, que viene a hablar y a estar llevando dinero para Cuba, tenemos que atraerle, los cubanos tenemos que acogerle y atraerle la atención a todos los medios que van a entrar a la ONU, que sepan que vamos a estar ahí pidiendo. Hay un tremendo perro equipazo de por allá arriba, por New Jersey. Ustedes ni se preocupen por viajar. Lo que yo estoy hablando no es que ustedes tienen que hacer nada. Ustedes nunca tienen que hacer nada, que yo digo. Yo lo voy a hacer yo porque yo voy a ir a divertirme. Para que todos los medios, que se piense él, que los medios le van a creer su mujer, la de buena gente, de que él desentrar hasta personas que lo han, que lo han, que han hablado en contra de él. Porque esa hora se está haciendo buena gente, tú sabes. Yo entiendo la cama que le han estado haciendo a varias personas y en la cama que se han dejado caer, ¿no? Canela ahora viene con un cuento que le vamos a desarmar los cubanos, ¿no viste? Tenemos que ir a desarmarle, vamos con huevo para allá arriba, yo no sé. Vamos a tirarles un poco de huevo, no sé, cuando entren. Yo sé que toda esa gente, el viejo come helado este aquí. Este viejo es, este viejo hubiese dado la vida por ser el director de los títeres. Ahí donde se comen las, las, las tinas ahí. Qué rico hacer, huevo, huevo para, para, ahí para los carros que van a venir con ellos, acuérdense que esa gente viene con su, y para que le toque un poco de huevo a los policías ni yo también que lo vengan, que lo vayan a estar cuidando algo. Hay que coger un poco de huevo. Ustedes se acuerdan de la fiesta de los CDR antes, que era lo que hacíamos los niños, coger, bueno, cuando yo era chamaco, ya cuando yo era más grande, yo cogí un huevo a mi mamá para tirarlo, mi mamá me iba a dar un clase de tortillazo por la cara, que me iban a meter, así, la mano abierta, con el saltén me daba por la cara. Pero bueno, cuando yo era niño, realmente que usaba la pañoleta, lo que era viral en el barrio era tirarle huevo a la CDR. O sea, si vienen una pila de CDR en carro, por lo menos un huevito ahí se escapa. Yo estoy seguro que un huevito se le escapa ahí para, qué rico para reír. En la serie que se piensa que él va a venir a cogerse las cámaras en la ONU, a hacerse viral, y él va a virar con una pila de millones para Cuba. O sea, si la gente de la ONU le dan los millones, no va a ser porque, porque aparte que lo van a escuchar a él, van a tener que escuchar a todos los que están afuera dando la entrevista. Acuérdense que cuando hay cualquier tipo de celebración de esas, hay muchas cámaras. Todos estos políticos, para hacérselos buenos y para irse llenos de dólares de la ONU para sus países, a traer muchas cámaras para tergiversar todo lo que está pasando en el país, que tienen acabando con la Quinta y con los mangos, todo lo que le están robando la vida. Entonces vienen a hacer su teatro. Mira lo único, qué interesada, lo único que te importaba era que me inyectaras. Mira, te amo. Oye. Han sido días estresantes para todos nosotros. Tú sabes. Andela. Les mando un recontrabrazo para allá, caballero. Les mando un recontrabrazo para allá. Estoy seguro que hay un tremendo piquete de arriba con Víctor Yelsey por allá arriba. Hay una pila de gente buena por allá arriba, en New Yelsey y en New York. Hay mucha gente, pero muchísima gente linda que les va a encantar hacer quedar el ridículo. El hacerlo por placer, tú sabes, por placer, porque él no puede venir aquí a robarse las cámaras, hacerse buena gente. Eso es lo que hacen. El que lo entrevista adentro va a tener que estar entrevistando a todos los que van a estar llevando carteles. Y van a estar diciendo la verdad de la Cuba a la que él viene, tú sabes. Al final él no viene a llevarse dinero para el pueblo de Cuba, viene a llevarse dinero para la cuenta de él y para la cuenta de mantener la panza, la panza esa llena de lombrices solitarias. Que esa gente son, esa gente tragan, los que saben de lo que es dejarlo. Toda esa gente del partido de eso se come toda la comida, hasta vieja y todo ahí, como si no hubiese un mañana. Que los mismos cocineros dicen, como comen todos los hot dogs, los mismos cocineros cubanos dicen que todo eso, a los que ponen de títer ahí, tienen un hambre como si les inyectaran una lombriz rusa solitaria esa que no para de comer. Esa gente, al momento tú te das cuenta que están chivateando porque la barriga le llega de aquí a la camise cuadro y la barriga que le llena de aquí, ya que le están dando todo el sancocho y se está comiendo toda la merienda en el trabajo, que pinche cabrera cabrero. Les mando un recontrabrazo, ¿qué olá? ¿Qué olá? Dímelo, Jun y Sun. No, no, yo no tengo que estar hablando de nadie, va a ver. Yo no estoy hablando de nadie, ni tengo que hablar de nadie, estoy hablando ahora mismo de... ¿Qué? Fuego con la dictadura. Yo no tengo que hablar de nadie, yo no tengo que hablar de nadie porque yo, si hubiese estado en las decisiones de... Si yo no estoy en las decisiones de mis amigos y mis amigos no cuentan conmigo para sus decisiones, como yo no cuento con... no tengo que contar con mis amigos, con mis decisiones. Yo no tengo que estar aconsejando a nadie, ni tal, yo no soy el papá de nadie, aquí todo el mundo... Ya yo tengo una pila de años en las costillas, y todo el mundo tiene una pila de años en las costillas para estarle diciendo lo que está bien y lo que está mal. Aquí cada cual hace lo que le da la gana, y si tú lo hiciste porque te da la gana, yo no tengo que estar hablandole nada a nadie. Oye, yo soy tu papá. No, 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 no. Están ustedes ahí, si ustedes quieren sacar la vida del cinto, saquen la vida del cinto. Yo realmente, no sé, no sé, yo digo, no sé ni qué hablar, no sé ni qué decir, porque realmente, 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 si voy a hablar y voy a abrir la boca, tengo, no sé, a lo mejor digo algo que hiera a alguien, ¿me entiendes? Y entonces, mi boca ahora mismo, como tiene tantas ganas de herir, mejor lo que hace es callarse. Porque realmente, a mí no me gusta que me hieran tampoco, ¿tú sabes? Entonces, realmente, cuando yo doy los pasos, que escoja dar los pasos, que la vida, cuando me va a dar los pasos malos en la vida, que yo escoja dar, que me mande el karma que yo me merezca. Es lo que le pido a la vida. El día que yo doy pasos malos, los amigos que te regañan, y hay mucha gente que dice, no, los regaños en las redes, hay veces que, hay veces que mucha gente, o sea, hay que ver que siempre hay un poquito de razón en lo que, tú sabes, nadie es absoluto, nadie tiene la razón absoluta, todo el mundo se equivoca, y está bonito, está bonito o no, ya con, tú sabes, alcanzar la madurez para tener la valentía y la madurez de decir, me equivoqué, eso es lo que aprendí yo en la vida, yo no se lo tengo que aplicar a nadie, porque cada cual lo aprende en el momento que lo tiene que aprender, tú sabes, cada cual escoge el camino, las guerras y el bando y lo, no sé, lo que quiera hacer, ¿no entiendes? Y si alguien toma una decisión, entonces cada vez que alguien toma una decisión, yo no puedo andar, tú sabes, yo realmente, tú sabes, sigo mi camino, por el camino que voy yo, por el que yo sé que tengo que ir yo, ¿no entiendes? Que aparte es mío personal, son guerras mías personales, ¿me entiendes lo que te hablo? Yo realmente, tú sabes, yo tengo mucha guerra que librar, y tengo una caja de Pandora gigantesca que controlar, más que nadie que tenga problemas, por ahí tengo una caja de Pandora, porque cuando estuve sin ganarme un kilo, que a nadie le preocupó, o sea, a mucha gente le preocupó, como obviamente, mis fanáticos, mi familia, pero tú sabes, realmente, realmente, tú sabes, los problemas de uno son personales, uno tiene que ir adentro a resolverlos, nadie tiene la solución a tus problemas, ni un consejo que te den, ni nada, porque realmente las decisiones todavía salen dentro de ti, y tus ganas de solucionarlas salen dentro de ti, ¿me entiendes? Y realmente es reconocer que tener momentos de malos pasos y de cometer alguna locura, no es que te convierta en un loco por toda la vida, ni que te convierta en alguien que va a dar ese mismo paso que te va a hacer fallar toda la vida, o sea, hasta el loco para salir del hospital tiene que reconocer que estaba teniendo momentos de locura, y lo que estaba haciendo mal, porque si no, el doctor, como le dice, está recuperado, paciente, entonces, ya te digo, aquí nadie en esta vida, a nadie en esta vida, nadie en esta vida, no sé, se va sin equivocarse, yo no conozco a nadie que no se haya equivocado, no entiendo, nadie no, el que piense que no se equivoca, es el ser del universo, uno tiene que saber que uno se equivoca y que uno hace cosas mal, ¿sabes? y no hay ninguna deshonra en, creo, o sea, estoy compartiendo aquí, hablando con ustedes, ¿no? no hay ninguna deshonra en equivocarse a hacer aquí, ¿tú sabes? lo que es que, ¿sabes? ser un ser humano con, hasta aquí, no sé, no sé, ya te digo, cada cual aprende en su momento y cada cual en la vida le da las lecciones a su manera, el universo se encarga de darte los galletazos a él solo, ¿tú sabes? yo realmente como, como he sido en mi momento, ¿tú sabes? cada cual escoge sus guerras y yo realmente no me siento en el derecho de decirle a nadie, ¿por qué escogiste esa guerra cuando no contó conmigo para escogerla? o sea, si, ¿tú sabes? yo si la gente que anda conmigo, yo tengo amistad con todo el mundo, pero saben que lo mío con lo de Cuba es personal y me da tremenda ver la pena con todas las personas que en el pasado hayan tenido buenos momentos y buenas cosas, lo mío es que venga a estar buscando una aprobación conmigo, con la... se practica en Cuba, en Cuba se practica... conmigo, que no venga con... yo soy rápido, me da tremenda perra la pena, pero... pero con la... ¿tú sabes? a ver, para allá, ¿tú sabes? para allá, para allá hasta que recuperes de nuevo la... la lógica, ¿tú sabes? yo realmente lo de... él y todos los que están apoyando a ella y a esa gente, lo mismo, citan a un niño de tres años para la policía no estamos hablando ¿qué estamos hablando? las acciones de ellos nosotros no estamos inventando nada nosotros estamos hablando de las acciones que tiene... y ahora han bajado y dice que... hasta los doce años eso, caballero, eso... o... ni abrir la boca, ni... ni estar hablando a la nadie que a mí ni me importa como se escoge una granada y se explota no es mi vida que haga lo que le dé la gana que se meta en la... la KM de... me da igual pero realmente a mí no me estén... a mí yo... a mí nadie me puede pedir que... a mí nadie me puede decir... a mí por lo menos nadie me puede pedir que hable a... tú sabes algo que tenga nada que ver de celebrar la KM de... que hay en Cuba me da tremenda perra pena con everybody por ahí para allá pero a mí cuando... tú sabes yo realmente amigos míos que están yendo a Cuba les tengo prohibido cantar los temas míos en Cuba ahora mismo prohibido ahora mismo para que lo sepa yo amigos míos que... oh no mi hermano mira ahora mismo tico tú sabes yo realmente realmente a mí ahora mismo que rica mismo tico yo yo estoy pidiendo guerra yo mantengo con miles de miles de miles de amigos mantengo la verdad de lo que queremos los cubanos que es una guerra un desarme a todos los que apoyan la cultura y aguanten un arma para la... no es que Osmani quiere que aguanten a los cubanos como están diciendo en la estúpida mesa redonda que lo único que hablan es estupidez porque la guerra realmente lo que uno está pidiendo es el desarme de esas bases militares que los tienen a ustedes pasando hambre ahí y la gente a ti nadie te quiere el cuento que alguien como yo ni que ningún músico ni que ningún ser humano aquí quiere que vaya a matar a los cubanos tú eres un titeretón y cuando vengas para acá para la ONU hasta los... para estar llevando millones de dólares para Cuba vamos a estar afuera robándonos las cámaras tú ya en mi vida a Laura le encanta no te vas a pensar que tú te vas a venir a robar las cámaras para hacerte que tú eres bueno que te empalen en la misma entrada la ONU cabrón me entiendes la gente la ONU que está adentro para darte dinero tiene que saber que hay una pila de miles en pingados porque le están dando dinero para que no te cojas para eso para que no te pensaras que tú ibas a votar a miles, a millones iban a votar a miles y millones de cubanos de Cuba tú sabes y que ustedes van a andar así a la abatola y asesinando gente y bajándole de ahora pueden yo ahora mismo tengo familia tengo tengo familia que la mayoría son mujeres empezando a entrar a la adolescencia y me da una me da tremendas ganas a vomitar que sea hasta bajándole a los 12 años eres un a todo el que anda al lado tuyo y los exploten brother que tus células las te lo juro que Dios me déjame tu like y que te explote brother me bien mío Gracias por ver el video.